Yo soy Salvador y soy un alcohólico. Me llamo Carlos y soy alcohólico. Soy Celestino, también soy un alcohólico. Me llamo Guadalupe y soy alcohólica. Martín, soy alcohólico. Mi nombre es Ricardo P. Al estar yo despertando en una cama ahí maloliente, en un cuartucho, todo jediondo, con un colchón quemado por un lado, todo amarillento, de que en muchas ocasiones me ganaba, o sea, me orinaba ahí mismo, donde sentía yo el pánico por la muerte cercana, el quedar paralizado ahí por completo. Y en una ocasión de ellas, inclusive, llevando yo una navaja de esas de muey, mi madre me agarró mi mano y yo le di el jalón y le corté la mano a mi propia madre. El sentimiento de culpa fue tremendo, fue enorme, porque decir yo ahora cuándo voy a recoger la sangre de mi madre. Empecé con una botella de a cuarto y al final ya tomaba una botella de a litro. Y a otro día yo sentía esa culpa, ese miedo, ese terror, y despertarme a las 2, 3 de la mañana y buscar a mi hijo en su cuarto durmiendo y toda culpable. Y me ponía a llorar y después me decía, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a beber, pero caía yo en lo mismo. Cada vez mis actos que yo hacía eran peores, ¿no? En una ocasión que yo golpeaba a mi esposa, se atraviesa mi hija, ¿no? Una hija que tenía por lo menos unos 18, 19 años, y yo la aviento por ahí, ¿no? Y golpeo a mi esposa. Y en esa ocasión me demandan con la autoridad, pues me cita la autoridad al otro día. Y entonces yo voy y la licenciada me decía, si no quieres a tu esposa, déjala, la vas a matar, le vas a quebrar una mano. Y yo toda la culpa le echaba al alcohol, ¿no? Siempre, no, es que yo estaba alcoholizado, es que yo no me daba cuenta de lo que yo hacía. Ya había sufrido bastantes humillaciones ante la sociedad, ante mis padres, muchas humillaciones porque me decían que yo nunca iba a ser nadie porque era borracho, porque era conflictivo. A los 18 años yo ya era un teporocho. Ya no trabajaba. A esa edad yo me sentía fracasado y quería morirme. Así es que en cada pelea callejera yo estaba de por medio de mi vida. Y mi vida alcohólica empezaba a ser totalmente descontrolada, ¿no? Entonces era una relación, era un pleito de perros en la casa, ¿no? A llegar y luego, luego, a los reproches, a los insultos. Y luego, pues quítate o cállate, porque si no te callo. Yo dentro de mí se sentía, digo, esto no está bien. Este, yo veo que cada vez estoy hundiéndome en el alcoholismo. Pero yo no podía parar. Fue muy difícil para mí aceptarme que era yo alcohólica. Esa terrible enfermedad que yo pensaba que era un vicio. Yo trabajaba en una fábrica y siempre alcoholizada. Yo hasta cómplice hice de mis hijos porque yo tenía una responsabilidad en la empresa donde traía todas las llaves. Y cuando amanecía toda cruda, les decía a mis hijos, ve y deja las llaves. Los paraba y que fueran a dejar las llaves. Y recuerdo perfectamente las súplicas de mi madre cuando me decía, hijo, deja de emborracharte. ¿Qué ganas con beber demasiado? Así como tú te emborrachas, va a llegar el día en que te mueras, hijo. Esos sermones que me hacía mi madre me calaban hondo y me hacían largarme a la tienda más cercana y a consumir alcohol. Pero yo realmente, yo no sabía que realmente me estimaban, que se preocupaban por mí porque yo sentía que nadie me quería, que nadie me amaba, que ya no podía yo sola con todos mis problemas. Porque yo siempre dije que era yo buena madre, pero nunca supe ser madre. A la edad de 28 años yo ya había hecho 10 juramentos. Esto para mí me da a entender que yo ya tenía serios problemas con mi manera de beber. No sabía cómo dejar de beber. En mi interior, muy dentro de mí, quería yo dejar de beber, pero no sabía yo cómo. Mi papá me daba limpias, me limpiaba con una veladora, me hacía oraciones y le pedía una imagen que tenía que le llamaba San Martín, que me quitara mi manera de beber. Mi mamá me conseguía tomas, pero nunca pude lograr dejar de beber. Lo intenté. No pude, fracasé. Bastantes cosas, juramentos. Le juré a mi esposa, le juré que iba a dejar de beber, le juré a las imágenes y no cumplí. Volví a beber. Yo acudí a muchas partes, a limpias, a curaciones, a médicos, y a todo, y nunca pude. Sentía yo que estaba maldecido por completo, por Dios inclusive. La desesperación de no poder dejar de beber, la desesperación por tratar de salir de ese embrollo. Ese sentimiento de soledad que me acompañaba todo el tiempo, no lo podía yo llenar hasta que llego a la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Llegó mi padrino al otro día, estaba bien crudo, y llegó y me platicó, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué te pasa? Ah, pues fíjese que me peleé ayer y está así la situación. Y me dijo, vamos al grupo. El grupo de los alcohólicos. ¡Qué maldición! No, alcohólico yo, no, tan guapo y tan joven, alcohólico. Pero pues no hay de otra. Sí, padrino, sí voy. ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Sabes qué? John va a acercar a Alcohólicos Anónimos. Ya me decidí a pedir ayuda. Y ella me dijo, pues está bien, dice, porque ella me puso un hasta aquí, ¿no? Me dijo, o buscas ayuda o yo te dejo. Había escuchado hablar de AA y yo me imaginaba que era un lugar negro y oscuro donde golpeaban, rasuraban, castigaban. Cuando yo llegué a AA me empecé a encontrar con personas que en la actividad alcohólica eran mis amigos. Yo decía yo que yo no era alcohólica porque yo no era, que tiraran las calles, yo no estiré la mano, yo no pedí. Hasta que un buen día alguien me transmitió el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Sinceramente, yo no creía. Yo no creía que aquí se pudiera dejar de beber. Extrañamente, al pasar los días y yo ya no bebía. Me acostumbré tanto a asistir al grupo de Alcohólicos Anónimos que hasta el día de hoy ha sido mi solución para dejar de beber. Dije, pues lo voy a intentar a ver qué pasa. Empecé primero, llego a Alcohólicos Anónimos en familia, mi esposa ya no quería vivir conmigo. Una vez que llego a Alcohólicos Anónimos, eso es lo que he obtenido. Me da gusto, me da satisfacción de ver que los hijos que yo tengo no viven la pobreza que yo viví. Ellos no saben qué es irse a la escuela sin un taco. Ellos no saben qué es irse a la escuela descalzos, no tener útiles escolares. Mi mamá siente orgullosa de mí y eso se lo debo a Alcohólicos Anónimos. Y yo digo, este es mi lugar, este es mi lugar. Me quedé en Alcohólicos Anónimos desde ese entonces. Se ha infiltrado Alcohólicos Anónimos en mi vida hasta adentro. Lo he constatado, ahora digo, le debo mucho a Alcohólicos Anónimos. Me ha traído muchos beneficios como la unión verdadera de la familia. Gracias a la llegada de aquí al programa pues vivo bien, vivo contento. Este es algo que me ha gustado desde que llegué. Hoy mi esposa como vivió mi alcoholismo, todo ese tipo de maltratos y humillaciones, hoy me apoya en todo. hasta que llego a la agrupación de Alcohólicos Anónimos en donde poco a poco voy comprendiendo, voy entendiendo de que mis compañeros me estaban tendiendo la mano de una manera desinteresada y en el grupo donde yo llegué me trataron con mucha amabilidad. Los compañeros se desvivieron para que yo formara parte del grupo. Me dieron toda su comprensión, me enseñaron a hacer lo que yo nunca había hecho. Dios por medio de Alcohólicos Anónimos me ha dado abundancias. Hoy tengo familia, tengo una esposa y tengo tres hijos. Es muy diferente ahora mi vida, muy diferente para mí. Yo doy gracias a Dios y al grupo de Alcohólicos Anónimos que estoy salvando mi vida y mi trabajo ya que iba a perder mi trabajo de 25 años. Yo soy la que debo de luchar por mi vida, salvar mi vida más que nada. Que no soy yo la única alcohólica, la única mujer. Como como mujeres nos comprendemos más. Entonces yo siento ese apoyo. Veo esa armonía diferente que les da gusto de que he dejado de beber y me dicen solamente, solo por hoy. Hoy en día yo no me arrepiento de haber llegado a esta agrupación, la agrupación que hasta el día de hoy ha salvado mi vida y no solo la mía, sino la de mis seres queridos como lo es mi esposa, mi hijo y mis seis hijas. Si tú tienes problemas con tu manera de beber y has buscado la solución y no la has encontrado, yo te puedo asegurar que Alcohólicos Anónimos es algo que verdaderamente sirve. y eso es lo que hoy comprendo que me estoy ahorrando pues ese sufrimiento y más que nada pues estoy dejando de hacer sufrir a la familia y este estoy recobrando pues la la confianza de mi esposa y el cariño de mis hijos. y el cariño de mis hijos. y el cariño de mis hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!